Hola a todos, bienvenidos, estamos en mi escritorio básicamente, y después de lo que pasó ayer en el directo, ayer o cuando lo estéis viendo esto, voy a poner el ejemplo para que voy a hacer un pequeño tutorial de cómo reportar a alguien. Pues esto es lo que pasó en directo, esto es lo que pasó para quienes no lo hayáis visto. ¿Eh? ¿Pero qué hace el tipo este? ¡Hala! ¿Hola? Bueno, pues después de esto el coche se me quedó totalmente arruinado, no corría, pero bueno, es lo de menos, el tema es. Entonces, nos pasa esto y hay mucha gente que no sabe reportar o que no se atreve o que no sabe inglés. Bueno, pues le voy a mostrar lo más fácil que pueda. Después de esto lo que hice es entrar a boxes, guardar la repetición, imagino que todos sabéis cómo guardar la repetición, ¿no? Yo la dejé por aquí y nada. Bueno, la repetición que guardé la voy a cargar. Fue esta, creo, ¿no? Fue esta, sí. Entonces, la voy a cargar. Va a tardar un poquito. Va a tardar un poquito. ¿Por qué la voy a cargar? Pues muy fácil. Pues porque para hacer un reporte hay que hacer, como máximo, enviar un archivo de 30 megas. Entonces, pues vamos a cortar la parte más interesante, obviamente, porque no podemos mandar a los comisarios o a quien reporte. No podemos mandar lo que es todo el trozo de la carga, toda la carga. Así que, bueno, mientras que carga, vamos a ir preparando el reporte. ¿Cómo reportamos? Pues, lo dicho, nos vamos aquí. Nos vamos a la última carga que hayamos corrido. Buscamos la carrera, la última o la carga que queramos reportar. En este caso fue esta, que es la única carrera que corría ayer. Le damos a la R para que nos cargue en otra ventanita que me ha abierto en otro monitor. El resultado de la carrera. Si estáis en un segundo split o en un tercero, lo podéis buscar aquí. Y aquí lo que tenemos que hacer es dar al file protest. Cuando le demos al file protest, nos abrirá otra ventanita con datos a rellenar, básicamente. Bueno, aquí hay, mientras que se carga, lo vamos a ver. Aquí hay varios tipos de violaciones, por así decirlo, ¿no? Bueno, el 134, ¿vale? Que esto es que... Pues, cosas ilegales, por así decirlo. O sea, adelantamientos ilegales por fuera de la pista. Que le ves a un tipo que entra a box dando la vuelta, por donde no puede. O que continuamente se va recto en algunos sitios y gana tiempo. Pues, pues esto. El voice at chat es que nos insultan. Bueno, aquí se ha cargado. Vamos a pasar la RP. Y seguimos. Que os insultan. Cualquier tipo de insulto, amenazas, etc. ¿Vale? El forum violaton es que si os insultan en el foro o lo que sea. El retiliatio o internacional... O internacional... O internacional... Wrecking. Que es el... Vamos, lo que vamos a reportar. Que alguien que nos golpea intencionadamente. Y bloqueo, que es, por ejemplo, que nos vayan bloqueando. Cuando vamos mucho más rápido que el tipo de delante. Un doblado, etc. Y no se deje pasar. Y haga movimientos extraños para no dejarnos pasar. Bueno, en nuestro caso es... El... El golpe intencionado, ¿no? Vamos a buscar a quien sea. O sea, no. Yo sé quién es aquí. Aquí vamos a buscar el golpe. Estaba... Era... El gym, no sé qué era, ¿no? ¿Quién ves? Este. Y vamos a ir a la última vuelta que ha dado él. Porque, bueno... Ha sido cuando nos ha matado, básicamente. Y... Es... Esta, ¿no? Vuelta a catorce. Entrada a box. Como veis, el tipo... El tipo entra a box, repara lo que tiene que hacer. Sale y salgo yo delante. Bueno, pues ahí saliendo delante... Sigo delante en ningún momento... En ningún momento yo le estorbo ni nada. Y aquí vamos a ver la repetición de lo que hace. Ahí me golpea por primera vez. Y aquí decide no frenar. Ir completamente contra mí. Vale. Bueno, pues entonces... Vamos por partes como diría aquel. Tenemos el menú del file protest. Tenemos localizada la zona de la protesta. Tenemos que ver quién es. Es el team este. Pues ponemos team. Aquí podría... Aquí como hemos seleccionado la sesión donde ha pasado. Pues es esta. Y aquí en la descripción podemos poner una breve descripción de lo que ha hecho. ¿No sabemos inglés? Pues la verdad es que no pasa nada. Porque Google tiene aquí... Un traductor... Precioso. Donde podemos escribir en español lo que más o menos ha pasado. Y aquí nos lo va a poner. Yo soy el traductor de Google normalmente. Cuando tengo alguna palabra que no conozco. O simplemente el texto. Y pongo aquí... El tipo... No se ha... Intencionadamente contra... Bueno... Pues... Freeze curva lo he puesto yo mal. O sea... Ojo lo aquí. Corner... O turn... Podemos poner... Bueno... Pues yo creo que queda bastante claro para alguien que sepa inglés. Para alguien que sepa español. Pues esto lo podemos copiar. Lo copiamos. Vamos de nuevo a la ventana de la protesta. Y ponemos la descripción. Y aquí es lo del archivo. Aquí podemos agregar tres archivos. Pueden ser fotos. Pueden ser textos. Pueden ser varias cosas. Entonces... Aquí podemos subir la replay. Pero como máximo tienen que ser 30 megas. Obviamente... Este archivo... Lo vamos a buscar aquí en replay. El archivo de la repetición completa. Aparte de que tendremos que especificar... Donde está... A ver... Donde... Aquí nos vamos a ir... Racing... Reply... Es el último... Como veis son unos... Un giga. Casi nada de reply. Es un giga de reply. No lo podemos enviar. Lógicamente. Pues qué podemos hacer para enviarlo. Pues muy fácil. Vamos a la zona. Vemos aquí. Buscamos... Bueno, en este caso el primer contacto. Que ha sido por aquí. Se ve claramente que yo voy por mi sitio. Que no estoy molestando a nadie. Y aquí en las herramientas le vamos a dar... Al... A la llave inglesa y al martirio. Nos sale aquí... Donde podemos buscar una barra de tiempo. Tipo YouTube o tipo vídeos. Y para cortarlo. Lo único que tenemos que hacer es dar... A las tijeras. Cuando damos a las tijeras. El punto inicial será este. Donde la tengamos parada. Le damos para adelante. Nos da dos veces. Ya nos ha dado. Y este trocito que veis aquí en gris. Es el que graba. Pues le damos al disco para guardar. Ponemos el nombre que queramos. En este caso yo ya he puesto el nombre. No lo voy a guardar otra vez. Cerramos. Y nos vamos de nuevo a la ventana de... De los reportes. Aquí. Seleccionaremos el archivo. Que sea. En este caso es el de 16 o así. El de ayer. Yo lo voy a buscar aquí por fecha. O ayer. Inves de 16. Le damos a aceptar. Ya está. Ya está el reporte hecho. Le damos a... Submit. Esperamos un poquito. Y en cuanto se suba el archivo. Ya debería de estar. Bueno, otra cosa. No podéis reportar hasta pasada aproximadamente... Creo que son media hora y 40 minutos después del final de carrera. Hay una especie de call down que te lo pone aquí. Creo que hice una foto ayer. A ver. Aquí está la foto. Te pone esto. ¿Vale? Tienes que esperar un call down antes de rellenar la protesta. Y es que creo que es una media hora, unos 40 minutos. Después de hacer esto, os va a llegar un correo como The Racing. Como que ha sido recibida la protesta o el reporte. Y ya está. Espero que os sirva para intentar quitarnos a esta gente un poco irrespetuosa. Y que no debería de estar en E-Racing. Y así entre todos a ver si podemos conseguir un E-Racing algo más limpio. Bueno, muchas gracias, un saludo y adiós. Gracias, un saludo y adiós.